Seguimos en el comercial, comercial de Fútbol 5 de Carlos Guido Hispano de Marul para revivir lo que sirvió la finalísima de las chicas el fútbol femenino también tuvo lugar en una multitud presente en el Guido Hispano de Marul la gran final entre las chicas FEN frente a la chica del Guido la chica del Guido se consagraron campeones en un partido muy lindo, lo mejor y los goles y las entrevistas lo que dejó, la final de las chicas en el Guido Hispano de Marul la chica del Guido y las chifan la peina allí para que vaya Fernanda, saca otra vez Moya le va a quedar para Araldo, Araldo ahí está gool gool Araldo allí, Abigail 1-0 gana el equipo azul la chica FEN viene en el centro y está para Nora goolazo gool goolazo de Nora Pizarro 1-1 lazo con suspenso entró esa pelota por arriba arranca nada más ya se juega el segundo tiempo arrancó con todo, le pegaba para allá Emilce mete para allá Fernanda Abigailige mete el pecho para allá le va a quedar para Robledo Robledo gool 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 Robledo fue la gringa cruzado el remate 2-1 el arranque otra vez Nora le queda a Emilce Emilce a punta saca del fondo queda Chávez allí para Fernanda gool gool de la chica Andacobani lo empata la chica del Guido 2 la chica FEN 2 2-2 en la finalísima Emilce, Emilce que va Emilce Carolina Moya, Moya Moya gigante la 1 Fierro otra vez a viga ahí gool pero el salio atacó el gol gool el tanque allí estaba todo van con ella en el reboto bien allí Moya me parece que es ella 3-2 el partido está el número 9 viene el remate gira allí va suelva remate atajó Moya tremendo gigante enorme lo de la 1 de Carolina enorme enorme la 1 Robledo Robledo que le pega Fierro el rebote y está gool y gool cantalo cantalo si abrazate gool Martín Pescador estaba para el rebote para ganar los 4-2 final 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 las chicas del Guido se quedan con la copa campeonas del comercial de Fútbol 5 con goles de Araldo con goles de Robledo y 2 de Moya 4-2 fue la victoria de la chica del Guido que se quedan con la copa festejan se abrazan en la primero felicitaciones estamos con la arquera Carolina que manera de atajar bastante cuando estaban 2-2 acá tuvo una increíble después se vino el gol son campeonas a quien se lo dedicamos a mi mis seres queridos muchas gracias la goleadora yo estaba mirando digo será ella o no si Micaela tremendo dos goles para darle el título a quien se lo dedicamos a mi familia y a mi amiga de la equipo felicitaciones Natalia Robledo arrancamos segundo tiempo con gol fuiste el gol lindo partido contamos un poquito del torneo como fue el torneo te gustó si bueno a quien se lo dedicamos el gol a mi amigo a mi familia y a mi compañera por acá amiga ahí bueno ahí mostramos un poquito del trofeo bueno también autora de uno de los goles bueno lindo partido si lo podieron resolver allí con Micaela la infratable ahí arriba a quien se lo dedicamos al gol a los remadejadores tíbo y a mi familia bueno Chávez verdad exactamente contemos un poquito como se armó el equipo siempre estamos jugando estamos siempre con el pernet pero no somos todas compañeras así que siempre hacemos partiditos bueno a quien se lo dedicamos a mi hija a mi familia a mi vieja y a mis compañeras felicitaciones gracias